bueno señores continuamos esta divertida las noticias hoy bueno lo que estábamos recién viendo los vídeos lo que fue cariño con el tema del voto y no queriendo hablar con los periodistas pero los peronistas bueno señores vamos a hacer reacción a todo lo que dejó los emis anoche batalino batalla que están viendo que están viendo qué pasa con realidad algo habló de cativarría pero ya me cuentan bueno pero lo que sin duda es el tema de los emis anoche se realizó los premios de mí vamos a recordar algunos 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 acontecimientos de todo lo que fue ayer para mí lo mejor ayer qué importa el otro así que bueno eso es lo que puedo aumentar vamos a partir con el comienzo del evento que sin duda fue con el tema de la actriz de la actriz de la versión podríamos decir norteamericana en el latinoamericano de casado con hijos pero bueno de matrimonio con con hijos bueno todo lo que ha sido con esta figura así lo que fue la aparición de christina apple en el fin puedo ver una imagen si de ella cuando era tan divina y la hija bonita de ella de 12 de pegui bueno lo que era la serie bueno que se tuvo por más de 10 años y así era bonita en año bonita divina pero después todo lo que tiene el cambio de la enfermedad que enfrentaría ella donales que ha sido la más opcionada noche al comenzar el evento claramente y en medio de su situación de salud que hoy enfrenta lamentablemente con esa de esa enfermedad que ha sufrido lamentablemente bueno irá apareciendo después de muchos años creo que desde el final de la serie que no se ha visto en el aire que o sea no se ha visto en la pantalla claramente esta figura bueno mientras nada la termina los premios y esto por el clóset múltiple que hoy enfrenta lamentablemente sigue igual a todo lo que fue esa ovación de aquello a a esta destacada figura y todo lo que fue claramente anoche en los premios lo que sin duda se vivió vamos a recordar un momento momento más emotivo de ayer claramente recordando y la emoción de la actriz claramente a todo lo que ha enfrentado y lo que después vuelta a la pantalla y bueno ya le voy a contar cuántos señores tiene esta figura bueno en el interés pero todo lo que fue anoche en los premios y para reaccionar lo que falla no 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 Como si fuese el Oscar, pero eso no es el mismo. Gracias por ver el video. O Samantha from Samantha Who, or probably maybe my last job from Jen Harding from Dead to Me. Thank you. But very few of you probably know me from that debut. I'm going to cry more than I've been crying. Baby Burt Grizzle on Days of Our Lives. It was really a breakout role. Is there a picture? Oh, look at that! Look at that. I think I've been canceled. I'm going to be the one that I may be. It's been an honor to play funny, flawed, complex characters like the women nominated for supporting actresses in a comedy series. Bien, ahí está todo lo que fue Cristina. ¿Y cuántos señores tendrá ella? Bueno, todo lo que fue su aparición anoche. Fue de los momentos más destacados de ayer. Claramente comenzar algo que no hablaba previamente. Se cumplieron 75 años de los Emmy y se recordaba a todas las series que se daban anteriormente en televisión. Y la última que presentaría anoche, de las actuales casi era Game of Thrones, claramente de las que también serían las últimas que también estarían, estaría, estaría, sería de las últimas que estarían ya, bueno, recordando lo que era la tele de la década del 2010 o la casi actual. Así que, sí, nos gustaría saber cuántos señores tiene ella, 38 mil, tres seguidores. Sí, tiene ella, tiene 38,3. Así que, bueno, lo que sin duda se destaca poco de esta actriz, claramente, yo creo que sí, cuento oficial. Bueno, porque claramente con el azulito sí cae especial, pero ahí estamos viendo 38 mil seguidores. Tiene Christian Apple y lo que fue tras su aparición ayer en los Emmy y todo lo que fue la jornada de ayer. Pero antes, pero mucho antes, al comenzar el evento, la que se robó toda la mirada es la mamá del presentador de los Emmy, que nos dejó en paz a su hijo. Bueno, ayer, bueno, vamos de broma. Bueno, lo que sucedió, todo lo que ocurrió anoche, bueno, todo lo que sucedió en los Emmy, claramente lo que es Anthony Erdenson. Bueno, bueno, la mamá, ¿quién será la mamá de Anthony, claramente? Tony Eddenson, sí, todo lo que, todo lo que, Anderson, ah, sí, Anderson, bueno, lo que fue anoche, bueno, lo que fue ayer, en todo momento. Dorit Hancock, sí, en la, en la mamá de Anthony, bueno, no la dejó tranquila, todo el evento anoche, lo vigilamos del cartel para que apuraran con los discursos. Bueno, todo lo que fue ayer, claramente, todo lo que fue en la esquema, se robó la película ayer, claramente, la que se robó la película. Dorit Hancock, bueno, lo que fue ayer al, al comenzar el evento, claramente, todo lo que, todo lo que fue, todo lo que fue anoche, bueno, todo lo que fue Dorit Hancock, bueno, lo que fue anoche, y todo lo que, Dorit Hancock, ah, sí, 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 que, Hancock, a verlo, estamos bien, sí. Han Cox. Ah, sí, sí. Bueno, lo que fue otra de las... que se robó la mirada anoche, bueno, en el evento ayer, al menos tu micrófono va a hablar. Bueno, todo lo que fue ayer, todo lo que fue la mirada que se robó ayer en todo lo que fue el comienzo del evento para la mamá de los presentadores de los EMI. Bueno, todo lo que fue anoche en los EMI claramente con la broma al hijo, bueno, todo lo que sucedió ayer, todo lo que fue el evento ayer de los EMI, sí, todo lo que fue la jornada ayer. ¿Cuántos tiempos tiene ella? Bueno, después de lo que fue ayer. Bueno, también está de moda que también está de moda en Estados Unidos mostrar a su familia, a su mamá. Así que, sí, no sé si tendrá redes, pero no, me parece que no. Bueno, ya vamos a ampliar. Dori Hancock, bueno, lo que fue ayer claramente, todo lo que fue en los EMI claramente la jornada de ayer, sí, todo lo que fue ayer, sí. No, me parece, no sé si tendrá redes, dice el evento, pero no sé, parece que no. Bueno, lo que he sido ayer, bueno, la broma de la mamá, el presentador de los EMI, lo que fue anoche. Y reaccionado un poco de esta figura, bueno, claramente Antonio Olson, que claramente es de los que se robó la mirada ayer, bueno, claramente es un actor y comiente, Cristóbal Taudenense, hizo aparición, se llama actor en la Poli Relay, con Eddie Murphy, Martin Lewis y, bueno, todo lo que fue, tiene 53 años, nació el 15 de agosto de 1970 en California, Compton, Estados Unidos. Unidos, bueno, también lo que cuentan, y bueno, todo lo que cuentan de esta figura, que anoche fue en la que, sin duda, estuvo presente en los EMI, y bueno, recordando todos los programas de antes, sí, esta figura, bueno, todo lo que fue anoche. Y bueno, todo lo que fue Pedro Pascal, bueno, usted sabrá todo el guiñito que hubo en el Golden Globe, bueno, bueno, todo lo que ocurrió, bueno, debido al accidente que sufrió lamentablemente en sus brazos, el mismo Pedro Pascal, y lo que, sin duda, sería entre Cuele y Cuele, el hinche Colo Colo, en vez de Chile, pero bueno, vamos a recordar el guiño, ida y vuelta, que ocurrió, todo lo que ocurrió ayer, cuando presentaba la terna de los premios, claramente, todo lo que fue Pedro Pascal, bueno, con, con, con Cuele y Cuele, vamos a ver si tenemos los detalles, claramente, todo lo que fue otra vez anoche, todo lo que fue, bueno, para vengarse, claramente, después de lo que sucedió en los Globos de Oro, bueno, todo lo que sin duda, todo lo que sin duda, sucedió en los premios de mí, bueno, para, para ver un enfrentamiento de este día y vuelta, divertido, lo que sucedió ayer en los EMI, ayer, nuestro querido Pedro Pascal, y que diga lo que quiera, y que diga lo que quiera, lo admirador, este actor que no respeta a los chilenos, por favor. Pedro Pascal is hilariously firing back at Ciarán Culkin, the 48-year-old actor, took the stage at the Primetime Emmy Award on January 15th, to present the award for Best Supporting Actor in a Drama Series, and he started off by addressing his arm, being in a sling throughout the start of award season. Before we get into the nominees for Best Supporting Actor in a Drama Series, I'd like to take just a second and make this about me. A lot of people have been asking about my arm, it's actually my shoulder. Pedro Oliveira. Pedro Oliveira. ¡No estará el otro! ¡No! ¡Hinchas de Colo Colo! ¡Admiradores de Almirón! Y espera que Arturo Vidal llegue a Aliquí Balbo. Me refiero a él. Me refiero a que el Anconi. Bueno. El chileno es nuestro, no vicuña. Entienda, por favor. Bueno, eso es lo que voy a contar, todo lo que sin duda fue Pedro Pascal. Estamos con Pedro Pascal. Bueno, todo lo que sin duda fue anoche. Y todo lo que fue otro momento más destacado de todo lo que fue ayer fue Cheers también. Todo lo que fue relacionado un poco a lo que es un poco a la serie de antes. Claramente lo de anoche. Todo lo que fue ayer y relacionado un poco a esta serie también de Cheers. Claramente también otro, creo que de los bares. No sé si la versión norteamericana de Polémica en el bar podemos llamarle. Bueno, en serie. Bueno, claramente esta serie que se tuvo en los años 80 y todas sus figuras, algunas que estuvieron presentes para esta serie. También tuvo Cristian Ali también, sí. También era la que actuaba en esta serie antes, un poco después de llegar a las películas. Bueno, cuando era, mira, esta famosa película que fue con John Travolta. Vamos a ir con aquello, lo que se vivió ayer a esta serie y todo, continuando al homenaje que se siguen dando a las series más famosas de la tradición mundial. There have been a lot of brilliant sitcoms in the 75 years of the Emmys. Some set in the workplace and others in the home. Some in restaurants, but one of the greatest sitcoms of all time, winner of 28 Emmys, was set here in the most iconic bar in television history. Cheers! Anthony, thank you for getting us all here. Ah, this feels really nice to be here in front of all of you. Thank you. Look, Ted, why don't you just think of it as a long overdue class reunion. Being together brings back some great memories of a show we're all very proud of. Yeah, and if somebody has the envelope, we can present the award. Yeah, very great. Oh, thank you very much. Churchy Poison. Ojo a Tech Dream, ¿me suena alguien familiar? Sí, estaba, me parece, la mamá de Matilda. Sí, ¿qué será? Sí, la mamá de Matilda. A veces se ve que también actual en esa serie, ¿eh? Bueno, en esa serie famosa que se estuvo en los 80, no sé si en el 13 daba esa serie en ese entonces. Bueno, claramente, no sé un poco de lo que es esta serie. Bueno, podemos ir con, decir claramente de todo lo que es esta serie. Y me suena que estaba la Real Perman, me parece, ¿sí? La mamá de, la mamá de Matilda, que también actúa en esa serie. Sí, y que ahí vemos que ya era una de las, era una de las alternas de la prevención. Tuvo su pareja, Dani Vito, que también actúa en esa película. Y él era los papás de Matilda cuando era en la serie, cuando era en la película de los 90. Esa película también triunfadora. Y de la misma que están Barbie, sí, que probablemente puede estar en la nómina del Oscar. Vamos a preguntar, probablemente la podríamos ver en febrero o marzo. El Oscar, bueno, fecha por confirmar que ayer esperábamos la fecha de los Oscar de ayer. Bueno, claramente, siempre da sorpresas cuando hay un estreno, pero claramente eso no se mencionó ayer. Bueno, así que eso es lo que va a contar todo lo que es esta serie. También de todo lo que ha sido los semis ayer, también de Chilse, un homenaje de las series ayer. Y también del otro homenaje que también se vivió, claramente lo que fue a Gray Anthony. Y llegando al momento más esperado ayer, bueno, lo que fue los semis también, a todo lo que es Gray Anthony. Bueno, en lo que ha sido esta serie, bueno, ¿y qué será de estas figuras del Gray Anthony ayer? Claramente esta serie y recreando un poco el hospital, bueno, un poco de lo que fue ayer claramente, todo lo que fue ayer en la serie, todo lo que fue ayer, este homenaje también a Gray Anthony, también recreando un poco el hospital, así que ya vamos a tener el detalle. Ya fuimos con Pedro Pascal, pero vamos con Grena Anthony. No nos ruines la mañana, por favor. Bueno, ya fue mucho con Pedro Pascal. Bueno, todo lo que fue anoche en los semis, también el encuentro con sus figuras, ayer si tenemos los detalles, porque no podemos encontrar lo que fue anoche, los semis también, otros los momentos más destacados de todo lo que fue, todo lo que fue estas figuras que se juntaron todo ayer en lo que fue, los semis, bueno, algunas de los que están presentes, algunos dicen que una no estuvo presente, ayer, como lo que veo por ahí, los títulos en inglés, bueno, y bueno, todo lo que es esta serie, que ya vamos a estar comentando de Gray Anthony, claramente, todo lo que es esta serie, que ya va a llevar 20 años al aire, bueno, claramente, ¿qué será? ¿qué será esta figura? Pues bueno, todo lo que siendo, bueno, ¿qué será? Toda esta figura, sí, me suena una que era divina, es el en Pompeo, ¿qué será? También estuvo, también estuvo anoche en los premios, sí, qué divina, sí, bonita, me empezó a caer bien. Bueno, lo que fue su paso ayer, y que nació el 10 de noviembre de 169, bueno, a todo lo que ha sido su fama, que ha tenido la serie de Gray Anthony, y que sin duda, nació en Massachusetts, en Estados Unidos, también tiene 54 años, y todavía una tía divina. Bueno, lo que es esta serie, y también ha participado, vemos que también pareció con Taylor Swift, bueno, el video Black but Blue, bueno, claramente, un poco también de su labor musical, que también ha estado con esta figura, bueno, así que eso es lo que puedo comentar, y que está casado, y que está casado con Gilles Elby, bueno, sí, claramente en noviembre del 2007, y que sin duda tuvo otros hijos también, así que, bueno, también lo que se cuenta años más tarde, sí, tienen tres hijos, bueno, así que eso es lo que puedo comentar actualmente en matrimonio. Vamos a recordar eso, también otro momento más destacado de lo que fue anoche, también la aparición de todo el elenco de, no, vamos a seguir ahí un ratito más, alguien Pompeo, sí, un ratito más, bueno, pero terminó el programa, pero bueno, todo lo que fue anoche en los semis. Y pensaba que era, ya era así, eh, 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 no. También se dio recordar a noticias así, eh. ...before handing out the award for Best Supporting Actor in a Limited Series to Blackbirds, Paul Walter Houser, the Grey's alums acknowledge their place in TV history. When the first episode of Grey's Anatomy aired in March of 2005, I'm not sure if Shonda Rhimes knew that she had created a show that would have a lasting imprint on television and create lifelong friendships. And yes, there have been some changes over the years, but the one thing that has remained a constant is the incredible fan base. And as we start our 20th season, we are officially the longest running prime time medical drama in TV history. The mini cast reunion. Bien, ahí está. Todo lo que fue anoche, los premios de MIA, estas figuras, bueno, y Helen Pompeo también. ¿Qué personas que hizo ella? Bueno, claramente lo que es la semana, vamos a hacer. Quieren Anthony, y también la que eso. Y Sandra, ahora Cristina Chan. Bueno, eso es lo que comentar un poco de lo que fue anoche en los premios de MIA y también estas figuras. Bueno, eso es lo que comentar. Y ahí que hiciéramos con la palabra del presidente de la academia. ¿Por qué digo esto? Bueno, algunos nos gustarán las figuras cualquiera. Bueno, relacionado un poco a la alto mando de las películas, pero me gustaría también recordar lo que fue anoche. También la palabra del presidente de la academia que claramente, claramente, anoche hizo referencia a varios recuerdos o sea, celebrado 75 hoy, pero también hizo referencia a recuerdos importantes que sucedieron en la historia de la televisión. Bueno, todo lo que ha sido el 11 de septiembre de 2001, también lo que ha sido también también lo que ha sido otro acontecimiento, lo que también fue también series que se han dado en televisión, los momentos más emotivos importantes o algunos indignantes. Bueno, lo que era ese entonces. Me gustaría recordar lo que fue mención ayer de todo lo que se dio ayer, bueno, los premios de mí, lo que se dio anoche y bueno, reaccionó un poco los 75 años de los premios. Vamos a reaccionar ante aquello eso. Ricky, this is it. 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 I'm gay. I'm gay. The Beatles. A eso también se recordaron. Can we keep him down? Las asesas, me parece. Los Simpson. You are the American Idol. I pronounce that they are husband and what? I feel I've been remiss. I'm doing the right thing. I'm not having the baby. That's one small woman. A man who came to the moon también se recordó ayer. It's inside the vehicle, which could possibly be and appears to be at this time O.J. Simpson. We understand that a man has crashed in the world tricep. Prince, the last chapter. I'm the luckiest son of a bitch on her. Prince, the next chapter. Bien. Ahí está. Qué bonito. Lo que se vive ayer. Bueno, razón un poco la serie de antes y de ahora. Bueno, todo lo que siento ahí se recordaba. El final de Prince. Veíte a ese cumpleaños este año. Del final de esta serie. Bueno, claramente a todo lo que ha sido. Y de uno a su protagonista que también nos dejó. Claramente hace poco. Bueno, razón a un poco lo que es la serie más famosa que se tuvo por diez años y que todavía se sigue dando a televisión y ahora en archivo max bueno eso es lo que puedo comentar bueno todo lo que fue anoche también lo que ha sido bueno algo que hablar de la figura de la figura de los emis se puede encontrar el pompeo que ayer no cuántos señores tiene ella bueno lo que fue anoche bueno 9,9 millones de seguidores y 9,9 millones de entonces lo que puedo comentar bueno todo lo que ha dejado rápidamente porque estamos con poco tiempo si también y también para allá también para allá despedido de este detalle de lm y bueno todo lo que siento a también todo lo que se vivió anoche claramente todo lo que se vio anoche claramente los 75 años de lm pero claramente todo lo que siento ha ha sido todo lo que se vivió otro homenaje también bueno claramente todo lo que siento a 75 años bueno si es posible el último los premios me parece anoche ya como mejor serie claramente todo lo que se vio como mejor mejor serie si es posible o mejor serie claramente lo mejor suceso me parece si todo lo que fue todo lo que fue ayer claramente bueno no había dudas para para sus hechos claramente todo lo que fue anoche al finalizar el evento claramente sus hechos bueno el último que ya despidió claramente claramente anoche en lo que fue los premios m ayer esta serie que siendo hace tiene la plataforma de internet poco de lo que sin duda fue anoche todo lo que fue anoche el último de los que ya se despidió ayer claramente al menos todo un mal resultado porque no queremos recordar lo que pasó en el oscar en 2016 cuando se decía que la la lan estaría ganando y después no pasó nada a mi terror de cartilla vamos a recordar eso lo que fue anoche con el homenaje a gay con tron si el último que ya se destacó ayer what's more desire an emmy or this throne well it might be a tie and i might take the throne game of thrones thanks to the brilliance of george rr martin david benioff and db weiss ended up with an amazing 159 nominations and 59 wins and now please welcome the actor who won four of those emis peter dinklage my nanito vino a dar el premio ayer jajajaja bueno hello you room full of hotties wow um spend a second um happy birthday dr king and the emmy goes to succession ahí está bueno lo que ya cerrar la noche buenos sucesos bueno todo lo que fue anoche en los premios de miga y estamos viendo un poco lo que fue ayer no hay nadie que detenga sus hechos bueno y para vengarse de otros chilenos pero bacal como como respetan otro chile no lo dijo que tiene todavía por favor bueno bueno lo que fue sucesión ayer y de entrar en 50 segundos ojo a lo que también también se está acá ayer tienen que hablar menos porque claramente los discursos están pasando en la radio cuando hablar más de un minuto los tienen que ser en la tenia de la organización this wasn't necessarily an easy show to commission right at the very beginning so thank you to casey blois who i first pitched it to to uh francesca orsi and norah skinner who've seen it through and to richard plepper who was there at the beginning um and uh we want to say a couple hellos hello to uh jeremy strong who's making a movie and hello to lucy preble who has made a baby uh and we we send out love to to both of them um uh uh i just want to say uh uh thank you to brian cox who the the show has revolved around whether he was in it or not um this is a show um about uh family but it's also about um when partisan politics gets um partisan news coverage gets intertwined with um with divisive right-wing politics and um after four seasons of satire as i understand it that's the problem we have now fixed and then there is a little bit of what was the night that was the premiere of the session al finalizar la jornada pero antes de pedir no nos gustaría acordar todo lo que fue el homenaje a mato el luterkin ayer estuvo de natalicio claramente lo que fue ayer claramente y lo que fue mencionado también bueno un momento especial en los dos eventos que se vivió en los dos eventos que se vio anoche bueno la doble doble de ayer con el habitual doble doler rap y también con el homenaje o sea y también lo que se vivía el oscar claro o sea lo de mí la mente el homenaje a mato el luterkin la mente lo que fue anoche y bueno todo lo que sintó a fue ayer pero a ver si tenemos lo mirar a ver si tengo lo que fue el comienzo me parece sí y con un especie de musical me parece sí una especie musical sí bueno pero antes me gustaría recordar así lo tenemos estar todo lo que fue el homenaje que se vivió al comenzar la w anoche buena noche claramente varios deportes imagino la fútbol americano tampoco quedaron ajeno para rendir honor a martin luterkin y todo se recordará su famoso discurso que si no se daría en ese entonces bueno todo lo que sería el 15 de enero ayer bueno homenaje que se han vivido importantes a todo lo que se pidió ayer claramente relacionado un poco a esta figura que se cumplió ayer todo de natalicio bueno así que eso es lo que puedo comentar a ver si tenemos el extracto de todo lo que fue ayer rap ayer que se vivió bueno claramente este homenaje y todo lo que fue este homenaje a esta figura bueno y no dejando al lado ayer los homenajes que se vieron los deportes todos los deportes de eeuu y también de otros continentes y también imagino hasta la hídrica también en eeuu también también en gas in pan santanita también se había también rendido tributo a esta figura vamos a recordar lo que fue anoche el doble doble rap de allá y todo lo que todo lo que fue anoche sí con homenaje a martin luterkin si es posible recordar todo lo que fue no lo habían incluido el de tal plato como claramente el canal solamente se poca hablar deportivamente pero no vamos a meter otras varias en la que ver pero ayer claramente al menos de tenemos ahí al menos guardado en el extracto de todos los que siendo a ese es el tema del homenaje que mató el lutequín que ayer se vivió también era doble doble ayer personal de natalice que se vio este 15 de enero imagino con varias menciones de alguna figura afroamericana que también de la doble que también rindieron tributo a esta figura amigos tengo un sueño de que mis cuatro pequeños hijos algún día vivirán en una nación en la cual no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter yo sueño que la libertad suene desde cada ladera de la montaña cuando la dejemos sonar todos los hijos de dios a hombres negros y hombres blancos podrán unir sus manos y cantar conocidos canciones espirituales libres por fin libres por fin gracias a dios todopoderoso por fin sonidos y hombres blancos y hombres blancos podrán unir sus manos y cantar conocidos canciones espirituales libres por fin libres por fin somos libres ahora es el momento de que nosotros como pueblo lleguemos a la tierra prometida yo todavía sueño bien ahí está todo lo que fue el homenaje más de los de skin que se vivió anoche claramente también al comenzar la doble doble pues con poco nieve me llaman por ahí bueno todo lo que fue la jornada de ayer por eso lo que puedo aumentar pero todo lo que se vio ayer y bueno me gustaría también recordar un poco lo que fue el final de los semis bueno con el homenaje matón y king bueno lo que fue el final con el discurso que se incluyó pero no se cita el extracto pero si tenemos una mención que se dio la jornada ayer bueno entonces se ha recordado otra de la serie de televisión que se dio en la televisión bueno reaccionó un poco lo que es esta figura bueno también que se hizo mención en los semis anoche bueno a todo lo que es el natalismo que sería el famoso discurso que se hizo el 15 de enero vamos a recordar por el hit tv series martin here are tisha campbell carl anthony payne ii tishina arnold y martin lines wow 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 this is a real moment yeah yeah special moment you better believe it baby we finally about to get an emmy what yeah we getting our emmy tonight i mean what did you do ah 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 yeah matter of fact i got my speech on deck too yeah i'm ready to go no 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 carl 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 we're not winning an emmy tonight please sit your butt down please sit what you mean carl we're presenting an award not being presented with one knucklehead psh i didn't even hear on something okay no wait 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 carl has been all the way wrong you guys I mean, we should have won an Emmy during our run. True! True! Right, Morgan? That would be right, that would be right. Bomber is never even nominated, despite our 132 episodes. What? Wow. Um, um, just our huge ratings, and being in syndicated so much that it's a little hard for me to see the 90s spankless version of myself every night. You know what I'm saying, right, Kishina? No, I still look good. Wow. That's what we're doing tonight. Hey, 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 hold on. You know, I want to thank you guys for your contribution to television. Thank you. But unlike me, or like me, for the last 11 times, you're not going to get an Emmy. What you mean? You're not. Why? That kind of sucks. No, he triggered us, he triggered us, he triggered us. Go ahead, keep going, keep going. Now, you know what? It's all good. It's all good. You know, I'm just excited to be here on the Emmy stage with this tremendous cast of the Martin show. That's right. Yeah, yeah. Thank you so much. Hi. Ahí está un poco bueno. Relacionado un poco. Bueno, no sé si algo tendrá que ver. Pero bueno, claramente todo el mundo afroamericano se refirió un poco ayer a todo lo que ha sido Martin Lutenkin. Bueno, todo lo que fue en los Emmy y todo relacionado un poco a toda su figura. algunas que también no dejaron lado el tema de todo lo que ha sido este 15 de enero y el famoso discurso que se realizaría esta figura bien, solo que puedo estar un poco hablando de lo de mi que hemos comentado largamente acá en este informativo suscríbete al canal de YouTube, Ignacio Patricio María Guilar con más videos que estamos realizando en este 16 de enero